Sin duda alguna, la confesión de la nueva relación entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar nos dejó boquiabiertos, pues nadie se esperaba que Nodal fuera a iniciar otra relación tan rápidamente después de haber terminado con la cantante argentina Casu, madre de su pequeña hija Inti. A pesar de que algunos usuarios en redes han aplaudido el nuevo amorío, muchos otros han dejado ver su indignación hacia el cantante de regional mexicano, quien recientemente también eliminó las fotos de su pequeña hija de sus redes sociales. Y qué mejor manera de expresar alguna emoción que con memes, pues varios internautas ya han llenado las redes sociales con imágenes que dejan mucho que desear para el intérprete de botella tras botella. Checa estos. Hace dos semanas que terminaste tu relación oficialmente con Casu, y ahora sales con todo y exclusiva en una revista que tiene un noviazgo con Ángel Aguilar. Tenías que ser hombre Cristian Nodal. La verdad es que Cristian Nodal y Ángel Aguilar se merecen una cancelada. Todo nuestro apoyo a Casu y una disculpa pública a Belinda. Agarrados de la mano, y a todos a su madre. O sea que Cristian Nodal le fue infiel a Casu con Ángel Aguilar alias Carla Panini, cuando ésta era todavía menor de edad y a la vez todavía no superaba a la Beli, mexicanos y argentinos dejan sus problemas de lado y se unen para acabarles las carreras a Ángel Aguilar y a Cristian Nodal. Lo que le hicieron a Casu no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bizarrap ya listo para buscar a Casu para ir a tirar versos en contra de Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Son solo algunos de los miles de memes que han inundado las redes. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.